La ignorancia Quiero que tu dignidad Cierre ser Que tu nobleza No se quiebre nunca Quiero verte viejo y fuerte Y no hambriento esperando la muerte Quiero que el mundo se detenga De mi gente escape del olvido Quiero que la conciencia abrace al mundo Pa' que mi gente camine libre No se quiebre nunca Quiero que la conciencia abrace al mundo Quiero que la conciencia abrace al mundo Que la conciencia abrace al mundo Quiero 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 que la conciencia abrace al mundo Gracias por ver el video.